Ante la necesidad de que sus conocidas viajen seguras, una conductora de Didi anunció su servicio de forma particular exclusivamente para mujeres. Con un pañuelo verde, estandarte de los movimientos feministas y pro-aborto en América Latina, esta conductora quiere visibilizar la necesidad que tienen las tapatías de viajar seguras en las empresas de redes de transporte, que recientemente han sido el blanco de señalamientos por acoso sexual y violaciones. El peligro está entre mujeres y hombres, no nada más son las mujeres atacadas, también los hombres son violentados, pero ahorita con lo que está pasando, las cifras no mienten de la situación que estamos viviendo. Si nos podemos cuidar entre nosotras, si hay más mujeres choferes, pues vamos uniéndonos y vamos aportando un poquito de tranquilidad y seguridad. Si estamos viendo que las mujeres sí están gritando auxilio, oye ayúdame, oye ya me pasó, oye he recibido llamadas contando mis historias de eso, de que han vivido acoso, de que las han llevado a otro lado, de que se han tenido que bajar del carro. Desde el sábado que Adriana realizó la publicación ofreciendo sus servicios mediante redes sociales, ha recibido múltiples mensajes y llamadas de todo México, de mujeres que le muestran su apoyo y de usuarias que le piden el contacto de otras conductoras que ofrezcan un servicio de transporte libre de violencia de género. He recibido llamadas y mensajes muy incómodos por parte, más de hombres, felicitaciones por parte de mujeres. Me han preguntado muchísimas mujeres, oye conoces más personas, Didis, oye conoces más mujeres, Uber, oye yo soy de Chiapas, yo soy de México, yo soy de fulanita y tal, conoces a alguien. Y creo que a lo que yo veo, pequeño, hizo tanto auge por la necesidad que hay ahorita entre las mujeres de cuidarnos y protegernos. Y eso hizo esto, este revuelto. A pesar de las amenazas que también recibe, esta conductora busca que las plataformas visibilicen esta necesidad que tienen las mujeres de viajar seguras, puedan ofrecer la opción de elegir conductoras mujeres. De igual modo, hace un llamado a todas las conductoras de plataformas a que se unan y formen una red de chuperes de pañuelo verde. Con imágenes de Arturo Vázquez, reportó Guadalupe Martínez.